La Policía Nacional, en acciones coordinadas, ha logrado la captura de cuatro personas por diferentes delitos a lo largo de esta semana. El primero de ellos fue capturado en flagrancia un sujeto quien minutos antes había abortado una motocicleta a una persona, quien al notar la presencia policial, emprende la huida y luego de una persecución es interceptado y dejado a recaudo de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez le ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario. Se han capturado a 11 personas, seis de ellos eran actores criminales los cuales se dedicaban al hurto de nuestro municipio. Tres personas capturadas por porte ilegal de armas y por porte de estupefacientes, una más por receptación y otra por orden judicial. De estas 11 personas, cinco capturados, los jueces le dieron medida de aseguramiento en el establecimiento carcelario. Por otra parte, mediante acciones de registro y control, autoridades logran la captura de alias Juan y alias Haider, quien habían cometido hurto con arma de fuego en el barrio Campín, a quienes se les halló en su poder un arma traumática, cuatro cartuchos 9 milímetros y la recuperación de un teléfono celular, el cual había sido hurtado. Es importante que estos resultados obtuvimos unas incautaciones. Se incautó una motocicleta, la cual fue recuperada después de un hurto. Se incautaron dos armas de fuego, una pistola traumática y se recuperaron unos celulares y un computador. Es importante la información que nos suministra la comunidad a la línea 123, donde oportunamente nos da la información y de inmediato la Policía Nacional, a través de un plan candado que se tiene, da como resultados. Por último, en el barrio La Libertad, unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes logra la captura de un sujeto requerido por un juez de la República por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y fue acobijado con medida de aseguramiento intramural.